Hola, yo soy Ana Belén y esto es el Kiwi Informativo. Kiwinautas, los que saben de videojuegos, saben que a Nintendo no le ha ido muy bien con su última consola, el Wii U. Y que esta empresa de videojuegos lleva un tiempo trabajando en su nueva plataforma que hasta ahora ha llamado el NX. La compañía japonesa ha dicho muy poco sobre este proyecto, pero recientemente empezaron a circular en internet imágenes que podrían mostrar cómo sería el control de esta consola. La imagen, supuestamente filtrada, muestra un control con forma ovalada, con una pantalla que abarca toda la cara del frente, salvo por dos agujeros en los que están los joysticks del control. La imagen viene acompañada de una patente que coincide con un documento que se había relacionado con el Nintendo NX el año pasado. A muchos no les ha gustado el control, pero hay que tener en cuenta que nada de esto es oficial y habrá que esperar a ver qué anuncia la compañía japonesa en el futuro. ¿Y qué piensan de esto, Kiwinautas? ¿Comprarían esta nueva consola con el control ovalada? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el informativo. Adiós.